¡Suscríbete al canal! Y aquí tenemos a Lanzaguisantes No sé, el robot es parecido Vamos a ver las habilidades Como verán, text power Hola, Lanzaguisantes ¿Qué ha parecido? ¿Qué te ha parecido? ¿Parecido que sí? ¿O no? Entonces, ¿qué haremos? Esta mejor Es como hablar en text power Baja ese sonido Bien, acá No me jodas Bueno, en text power Es decir, la pregunta en son Pero no quiero zombies De esta manera Vamos allá en crear partida Nos pasa a ver Ahora sí, perfecto Baja eso Que quede como nueva Pero en text power Esa es una pregunta en son Vamos allá En planta contra zombie Car warfare En qué partida En part power Vamos allá Simpatía 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Bueno, absolutamente Aquí están los disfraces En text power El disfrace Es el robot No sé qué planta Sobicar warfare Que jugué He probado He probado The level of text power En orishas Shardvite Bien Bien Visión importante Y ahora el episodio 1 Se llama El mundo de Shardvite Este es aquí En homenaje A planta contra zombie Car warfare En la pantalla de De la pegatina Se llama En la edad Seis andes Me pregunto Que te da Tanto Se marcha Para pasar Ahora Es suficiente Marcha Eso es Así que te trajo Un poco Ahora sí amigos Ya que tenemos Condensas y pisantes Chiquitas Cosas Vamos allá En el agua La ronda empieza Y acá tenemos Vamos a Crisidate El Crisidate Con su Autoperfecto En text power Y se siente La pregunta Pero la cosa Te hay que tracar Ahora bueno Espero que te vayas Adiós Bueno Absolutamente Pasa No importa No importa Dejo que así Donde lo plantaré Tanto jardín No importa Solo salgo Un bolso No hay un bolso No importa Plantaré Aquí Eso es Dejo Dejo plantar Aquí Pero no Seguramente Pasa Vamos allá Acá Paso tiempo O sea No importa Lo siento Se me doyó La cabeza Oye No importa Oye Cosas Le dijo Que tendrán que plantar Jardines Vamos a plantar Esto Va a ser divertido Sí Claro Bien Entonces Plantaré Esto Este Tonto Ambu Ajá Que se me cae La cabeza Que no veo nada Como puede ver El text power En planta Otras zombies Esta manera De agua Pero no quiero zombies En esta manera Y en text power Y otras cosas divertidas En tanto De web Y ese ser Una pregunta En son Bueno Entrate y trae Juntos A la web Y otras cosas En partidas A la web Vamos a plantar Todo En oleada Eso es Buena bolera Le voy a disparar A esos hombres Plantar esto Y batar A esos hombres Listo Debo Ubicarme A estos hombres Eso es Tú puedes Puedes hacerlo De otra manera En cuanto En cuanto a salir Dime En oleada Ya casi Llego Ya casi Llego Ya casi Llego De esta manera La se están matando Solo Cuando necesitan Ahí está El zombie No veo Nada Queda aquí Quieto Aquí está Se me cae Se me cae Se me cae Voy a echarle Llego Recae Allá Se murió Se murió Llego Aquí es antes Ahí está Él Quiere estallar Muy bien Pues muy bien Entonces vamos a ver Esa será una pregunta En son Pero Mi Mi cara Plantaré Petacea Qué bueno A esto Que explota Buena idea Explotaré A esos zombies Oye a dos No puede ser Tengo que matar A esos zombies En otra manera En el doctor zombie Hay un boss Este pago Que matara Con últimamente En el área A dos Voy a vengarme A esos zombies Con un A mi tricera Retro Ahí está Ahí está El zombie Retro Ahora ¿Dónde hay otro zombie? Ah Es un zombie Soldado Muere 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 Esto que yo soy un soldado Tengo que hacer algo Me voy a poner mi soldado activa Así que Que no se muera Entonces ahí está ¿Dónde está el zombie? El zombie soldado que me mata El zombie soldado que me mata Ya está terminando Eso es Pum 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 Vamos tú puedes Ahí está el zombie Pum 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 Ahí está el zombie Muere 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 Lo logré Su empeño Oleada completada Nos vemos Las Gracias.